Bien, el grupo número uno nos va a complacer hoy con una canción de Navidad. Ellos van a tocar una canción que se llama Rodolfo de Reyes. Les voy a pedir el favor de que si conocemos la canción nos ayuden a cantar, ¿vale? ¿Estamos? ¿Quién se la sabe? ¡Yo! Pues van a ayudar a cantar. ¿Quién se le da la próxima? ¿Listo? Era todo el peinero que tenía la nariz. Nos bajó con tomate y rubio sin cintura. Todos sus compañeros que venían sin pala. Y nuestro buen amigo, no paraba de llorar. De los mamíes que llegó, cantan los bajos. Ya gozó con él y yo, con sus figuras nariz. Mirándome el primero, vuelvo a ver su sensación. Y el ya que comenzó. Y el ya que comenzó, toda la bruna se acabó. Pero la vida llegó, cantan los bajos. Y el ya que comenzó, toda la bruna se acabó. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!